Hola, hola, bienvenidos a Crafty Pérez & More, yo soy Patti y les doy la más cordial bienvenida y les gracias por estar de nuevo aquí. Y si tú eres una persona que está visitando el canal por primera vez, te invito a que te suscribas y que actives esa campanita para que cada vez que yo subo un video te llegue una notificación y así pues no te pierdas cuando yo subo videos. Bueno pues hoy amigos y amigas les voy a compartir un caldito de camarón, ay amigos que queda delicioso, muy fácil de hacer, como siempre pocos ingredientes y pues ahorita especialmente que estamos en cuaresma pues perfecto, así es de que los invito a que se queden a ver el paso a paso y pasemos con los ingredientes. Bueno pues vamos, yo tengo aquí una libra de camarón que viene siendo el equivalente a medio kilo de camarón, tengo aquí sal, 5 jitomates, 2 zanahorias, 3 papas, aquí yo tengo chipotle, salsa de chipotle, un aguacate, 2 limones, también voy a usar un poquito de polvo de camarón, tomillo y dos hojas de laurel. Por lo regular yo acostumbro a ponerle hierbas de olor, pero no las pude conseguir, entonces estoy solamente usando estas de aquí. También un diente de ajo, cebolla y nor suiza. Bueno pues primeramente yo voy a limpiar mis camarones, los voy a enjuagar muy bien y también voy a remover la colita que tiene el camarón. Primero los vamos a enjuagar, miren, si alcanzan a ver aquí esta línea que tiene aquí el camarón, si lo alcanzan a ver, esto yo se lo remuevo porque esto es muy desagradable comerlo. Esto se le va a remover amigas, miren, se le tiene que quitar porque es el desperdicio del camarón. Ya una vez que quitan bien esa tripita que tiene allí, nos vamos a enjuagar y ya van a quedar. Bueno pues aquí ya tengo yo mis papas y mis zanahorias lavaditas, las vamos a pelar. Y al igual también con mis zanahorias, las voy a pelar. Y lo que vamos a hacer ahora, las vamos a cortar. Vamos a tratar de que sean pedacitos no muy grandes. Y vamos a cortar las zanahorias que nos queden todas del mismo tamaño para que la cocción pues sea igual y se nos coza todo al mismo tiempo. Bueno pues miren, aquí ya están las papas, ahora sigo con mis zanahorias y también las voy a partir que nos queden más o menos del mismo tamaño. Para que así pues como les repito, la cocción sea igual. Y eso vamos a hacer con las dos zanahorias. Bueno pues miren, aquí ya tengo mis papas, mis zanahorias. Aquí tengo una olla con agua. Y lo que voy a hacer primeramente es agregar mis zanahorias. Porque pues son un poquito más duras que las papas. Así es de que aquí vamos a poner nuestras zanahorias. Y las vamos a dejar cocer por unos minutos. Hasta que el agua empiece a hervir. Bueno y mientras se nos cocen las zanahorias. Aquí ya tengo yo mi jitomate. Y lo que voy a hacer, voy a partirlo en pedazos. Así, para ayudar a mi licuadora. Vamos a incorporar también un diente de ajo. También le damos una cortadita. Al igual que cebolla. Ahí se va en la licuadora. Y vamos a seguir con todos los jitomates. Vamos a agregar un poquito de sal. Y también un poquito de agua. Para ayudar a la licuadora. Y aquí seguimos cortando nuestros jitomates. Y licuamos. Bueno, pues ahora lo vamos a colar. Vamos a poner aquí y lo vamos a colar muy bien. Bueno, pues miren, aquí ya tenemos nuestro tomate. Lo vamos a reservar. Bueno, pues miren, aquí ya mis zanahorias. Ya estuvieron aquí por 10 minutos. Ya el agua está hirviendo. Y lo que voy a hacer aquí. Voy a agregar mis papas. Y también voy a agregar un poquito de sal. Al agregar las papas, bajo la temperatura de mi agua. Así es de que vamos a esperar a que vuelva a hervir el agua. Y a partir de allí voy a tomar 20 minutos. Y pues esperemos que las papas y las zanahorias ya estén cocidas. Bueno, pues miren, ya mis papas y mis zanahorias ya están. Ya están cocidas. Así es de que las voy a escurrir. Y voy a reservar un poco de agua de esta. Bueno, pues aquí ya en mi olla ya limpia. Voy a agregar un poquito de aceite. Solo un chorrito. Y voy a sazonar mi jitomate. Esperamos que se caliente un poco el aceite. Y vamos a incorporar aquí el jitomate. Y una vez que ya soltó un hervor, voy a agregar un poquito de sal. Voy a agregar mis dos hojas de laurel. Y también mi tomillo. Lo vamos a agregar aquí. Solo las hojitas. Así. Y también voy a agregar. Aquí yo tengo camarón en polvo que solamente voy a agregar un poquitito. Y voy a agregar un poquito de chipotle. Porque no lo quiero muy picoso. A mi esposo no le gusta lo picoso. Así es de que aquí mismo voy a agregar mis papas de nuevo con mis zanahorias. Van aquí de nuevo. Al igual que un poco de agua que reservamos. La misma agua que usamos para cocer las papas y las zanahorias. Voy a agregar aquí una poca. Recuerden que está caliente. Todavía está agua. Así es de que. Vaya así más o menos. Y voy a esperar a que hierva completamente bien. Para agregar mi camarón. Bueno amigas. Pues a pesar de que esto es caldo de camarón. Yo voy a agregar un poquito de sazonador de pollo. Solo un poquito así. Al igual. Que un poquito de cebolla en polvo. Ajo en polvo. Y ya una vez que ya está hirviendo ya empieza a hervir otra vez. Voy a agregar el camarón. Aquí vamos a agregar el camarón. Con mucho cuidado. Y aquí solo queremos que nuestro camarón cambie de color. Para no sobrecocer nuestro camarón. Bueno pues aquí yo ya voy a retirar mis hojas de laurel. Ya le probé. Y voy a agregar un poquito más de chipotle. Al igual. Voy a probar de sal. Y sigo. Chequeando mi camarón. Tan pronto como. Se ponga rosita. Ya lo vamos a retirar. Y vamos a apagar el fuego. Bueno pues miren. Ya el camarón. Ya tiene color. Ya está cocidito. Así es de que ya el caldo ya está. Bueno pues ahora a probar. Ay, ay, ay. Vamos a ponerle limón. Aquí también yo tengo. A mí me gusta picocito. Así es de que yo le voy a poner otro poquito más de chipotle. A mí me gusta ponerle cebolla picada. Y también aguacate picadito. Así. Vamos a ponerle aquí. Y ahora sí. Venga para adentro. Vamos a probar. Todavía está caliente. Ay, amigas. Está esto delicioso. El camarón se coció muy bien. Las zanahorias. Y acompañado con su refresco, su bebida favorita, su agua, lo que sea. Les invito a que lo hagan, lo prueben y lo disfruten. Porque yo aquí sigo, amigas. Bye, bye. Bueno pues, aquí ya tienen el caldo de camarón. Y pues si les gustó esta idea de cómo hacerlo, regalenme un like. Síganme en Facebook como Crafty Paddy and More. Y en Instagram como Crafty Paddy. Compartan mis videos. Déjenme un comentario al final del video y díganme qué les pareció este caldo. Y pues, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!